Pero siempre hay un quilombo conmigo, no lo entiendo. Pero usted dijo que no, con Melina no tenés nada, leí lo que pusiste. Y Melina dijo también que yo, un día nos cruzamos en el bar y me preguntó ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Me gusta lo que hacés vos? Y yo digo, mirá, a mí realmente la música que ustedes hacen no es de mi agrado. Ah, te dijiste así, derecho en la cara? Sí, pero le digo, eso no significa que no sean exitosos y le vaya tan bien como le va. Pensé que te gustaba, ¿no? Ve, ustedes quieren hacer un cover. Lo que pasa es que el Lippi está encubierto, todavía no lo conocemos. Va a sacar las garras en cualquier momento. Es malo. Sí, decís una cosa y pasás la otra. ¿Qué te pasó con Laurita Fernández que te bloqueó de Twitter? ¿Qué le dijiste, pobre chico? Yo todavía no puedo entender cómo Laurita Fernández pierde tiempo conmigo, la verdad, no entiendo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Tiene más quilombo que yo. ¿Por qué te bloqueó? ¿Qué le dijiste? Tiene más quilombo que yo. No, porque en una nota, en una radio me preguntaron qué opinaba Laurita Fernández, porque en el medio dicen que no es querida. Yo digo, mirá, con la gente que hablé mucho, dijeron que no les caía bien. Y ya ahí me llamó, me mandó mensaje. Que vos sos malo. ¿Te llamó Laurita? Sí, me bloqueó todo. Igual no voy a poder dormir, chicos. No voy a poder dormir. No voy a poder dormir. No voy a poder dormir. Gracias.